Sus hermanos en el Cuerpo del Señor para servicio de edificación de la iglesia. Sí, estamos en el Cuerpo de Estos. Esa es similar. Primero, esta palabra es similar. ¿Están dispuestos a aceptar el oficio de la iglesia de distribuir a sus hermanos en el Cuerpo del Señor para servicio de edificación de la iglesia? Sí, estoy por ahí. ¿Están dispuestos a administrar las escuelas y políticas con todo el mundo de respeto? Sí, estoy por ahí. Dios, poderoso, fuerte de toda gracia y bendición, venga de bendecir a estos hermanos nuestros. Para que les entreguen el oficio de administrar el cuerpo de Cristo de la iglesia y distribuye obviamente a sus hermanos, el Padre de la iglesia y fortalecido por el sacramento, venga participando en lo que he pedido. Por Jesucristo, el Cristo Señor, amén. Gracias. 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 Gracias.